Bienvenidos a todos, yo soy Cecilia Estudillo, soy la jefa del Archivo de Música les doy la bienvenida a nombre de la Biblioteca Nacional para nosotros es un honor estar en esta oportunidad comenzando un ciclo de conversación sobre música chilena y con nuestros invitados, nuestra principal invitada bienvenida Isabel nosotros este año como Archivo de Música estamos celebrando 45 años de vida y estamos realizando un ciclo de actividades de cine cine relacionado con música, todos los martes pueden venir aquí en esta misma sala también tenemos actividad los días lunes, que hay conciertos aquí y ahora que iniciamos este ciclo de conversaciones para nosotros es importante comenzar con una mujer muy querida para nosotros, para Chile porque la celebración del archivo también la comenzamos en marzo con mujeres y fue un gran concierto que realizamos aquí mismo en esta sala que fue de compositoras mujeres del siglo XIX y siglo XVIII interpretadas por mujeres también entonces nos estamos haciendo un cariñito a nosotras que somos tan importantes por supuesto para todos no solo para la música así que sin más los voy a dejar entonces con nuestros invitados con nuestro periodista Estrella, Iván adelante por favor cuando proponen conversar con la música chilena partir con Isabel Parra parece lo más apropiado porque si hay alguien que pudiera encarnar la música chilena en general uno podría pensar en algunos nombres pero uno de esos nombres sin duda y en la lista corta sería Doña Isabel Parra un honor de no estar con usted Muchas gracias Para mí es un agrado y un estímulo cuando se piensa en ciclo femenino porque el discurso que yo tengo es que las mujeres siempre estamos dejadas de lado bueno, no siempre, casi En mi casa no Yo sé que hay excepciones Yo sé que hay excepciones pero también sé que he vivido he vivido en un mundo de hombres ¿Te fijas? La nueva canción chilena se destaca por lo masculino Yo recuerdo que en las mejores épocas había 50 músicos, intérpretes, autores y era la Charo Cofré en esa época y yo entonces siempre ha sido muy desequilibrado el volumen de artistas entonces cuando me invitaron a hacer este ciclo, a inaugurar este ciclo me pareció fantástico que pensaran en mí como mujer o cualquier otra que hubiera sido y bueno, que eras tú la persona con la que íbamos a conversar doble alegría porque ya tenemos el hábito de encontrarnos de tanto en tanto de tanto en tanto y me gusta conversar con una persona que que se entusiasma con nuestra música que conoce mucho el movimiento de toda la música chilena y que además lo vemos todos los días en la tele lo vemos por aquí y por allá así que yo feliz de que estén aquí y feliz de exponerme a la conversación Exactamente Conversemos ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? ¿Mi primer recuerdo? ¿O mi primer recuerdo protagonizado por mí? ¿Tu primer recuerdo cuando es chica? ¿Cuál es la primera música que usted podría...? Yo creo que la música española ¿Ya? Yo creo que la música española esa música que cantaba mi mamá que era una música radial, digamos lo que se llamaba en esa época radial ¿Música española? Una música española que tenía tenía un tenía como protagonista a las mujeres y eso yo yo no me cuento a investigar ¿Pero es mi folclore o tipo balada española? No Tipo danzas españolas pero que se cantaban Ah, perfecto Que se cantaban ¿Ese tipo de repertorio? Claro Y eso tenía que ver también con que venía a Chile un actor que armaba español que armaba funciones con fiestas españolas todo eso muy traficado porque eso era muy comercial pero muy atractivo también y yo encontraba que era fantástico porque yo iba a algunas funciones y veía cantantes que cantaban y veía bailarinas entonces ese es como el primer acercamiento digamos a la música a la música a la canción Más allá era en tu casa digamos y hablaremos de eso Y mi mamá metía al medio ahí cantando español y con traje de 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 lo que suponíamos yo creo y suponía ella porque no había ido todavía a Europa o de lo que cómo se vestían en estas en estas funciones que se daban acá en Santiago y que eran de música española y de tramas españolas y el señor el director de todo esto era un personaje que se llamaba Doroteo Martí que no tengo idea de si es su nombre artístico o si se llamaba así porque si es su nombre real la especie de su nombre real claro de repente los análisis que ha hecho Juan Pablo González de la música lo nombra él entonces ahí estábamos nosotros no sé cómo ni por qué y aprendíamos lo que la Violeta cantaba y yo era muy chica entonces ese es el primer acercamiento ¿vivías dónde? Vivíamos en el barrio Matucana sí nosotros somos de ese barrio digamos mi padre con mi madre vivieron ahí mi papá venía a la estación Mapocho mi mamá con con sus hermanos cantaba en unos en unos boliches con el tío Lalo el tío Roberto esos eran digamos sus sus lugares y te plantaste la guitarra Isabel ¿cuándo? ¿cuál es tu primer recuerdo con la guitarra? ¿es la guitarra lo primero que me ha visto a tocar a propósito? bueno yo toco muy mal la guitarra yo no toco la guitarra en realidad puedo hacer como que toco de hecho cuando conocí el cuatro la abandoné completamente porque siempre sentí que no la guitarra no era lo mío mi mamá tocaba muy bien la guitarra y siempre sentí y siento que hay tantos guitarristas buenos parecidos con el mundo entonces yo tocando la guitarra ahí mal no puedo rasgar me puedo acompañar pero me quedé con el cuatro con el cuatro claro el cuatro lo conociste pues ya vamos a llegar a eso pero lo primero que lo viste fue la guitarra o la guitarra porque la guitarra estaba siempre en la casa ¿y a qué edad la grandota ya sí grande adolescente ya y primero cantaba acompañada por la guitarra de la viola 14 15 años pero un día me di cuenta que yo también podía tocar esas tonadas y podía acompañarlas y lo hacía pero no pasé de eso una vez me contaste creo que en la radio operativa o en el lanzamiento de alguna de alguna de las colecciones me contaste que tu mamá te hacía ensayar que nos hacía ensayar a ti y a tu hermano y que era bien severa como directora del ensayo mira no era que nos hacía ensayar sino que ella partía creo yo de la base de que esta cuestión hay que aprendérsela rápido porque vamos a ir a grabar entonces era un mandato ensayo pedido todo revuelto claro hay que ensayar entonces quiere cantar conmigo esta canción bueno ya eso era muy muy rápido y no ensayábamos mucho esa es la verdad de las cosas ella ensayaba mucho porque traía esta música que había que aprenderse que había que escucharla reproducirla y nosotros íbamos aprendiendo esa música porque la escuchábamos de una vez a otra estaba ahí entonces aunque no quisiera siempre siempre llegaba al oído de esta música esta canción y cuando yo me ponía a cantar y a tocarla me la sabía y cuando y después grabábamos casi siempre grabábamos así como en la primera toma en la segunda toma el tiro el tiro nada de cosas sí no era complicado ¿y era raro? o sea digo te dabas en cuenta que estabas grabando un disco grabando cosas que después debían ser importantes sí me daba cuenta pero no me sentía protagonista de ninguna cosa me sentía acompañando a mi mamá sentía que eso lo teníamos que hacer lo hacía el ángel veníamos de una familia en que todos tocaban un instrumento cantaban entonces ahora yo lo recuerdo de otra manera porque en realidad esas grabaciones eran memorables y ahí llegaban mis tías con las guaguas chicas a mudar la guagua arriba del piano te fijas el señor Robert José que era más o menos pitucón que era un argentino que era director del Aveón siempre entraba ahí ponía cara de espanto y se iba a la oficina porque esto era como estar en la casa era lo mismo en una época en que las compañías de disco y los estudios de grabación eran un poco medios como catedralicios ¿no? era como claro la Odebona era como un estudio grande claro como proveniente de la tradición de la música clásica claro un estudio grande y bien puesto bien montado pero nosotros yo creo que el Rubén no sé yo siempre estaba entreasombrado y disgustado por este grupo donde la Violeta Parra era el centro de la atracción pero la Violeta andaba con todo este montón de agregados los cabrón chicos las telas claro nosotros mi tía con sus hijos otros animadores qué sé yo un choclo estamos hablando de la época ya en que tu mamá ya era solista cuando empieza a cantar como Violeta Parra como Violeta Parra claro Isabel tú debes tener y no lo digo porque estés tú y tú sabes que yo lo he dicho muchas veces debes tener una de las voces más lindas de la música chilena ¿cuándo te diste cuenta que tenías una voz extraordinaria? ¿cuándo fuiste como consciente de que tenías un don? yo creo que nunca he tenido esa conciencia lo que me ha pasado sí que he visto a través de la vida lo que le pasa a la otra gente con mi voz y que me lo dicen y que siempre para mí ha sido una cuestión muy fuerte muy imagínate que te digan que cantas lindo que linda que linda la canción es un apoyo muy grande para una persona que se dedica a cantar entonces no creas tú que yo me deleito con mi voz o que me pongo a escuchar oh que lindo canto no 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 lo digo en ese sentido lo digo porque hay un momento en que claro cuando eres chica te dicen que cantas liéndole a la chabela o a la Isabel pero hay un momento en que tenés que hacer de alguna manera el insight porque si no probablemente no lo harías o no te dedicarías a hacerlo profesionalmente o no claro en que tienes como la confianza en que sacas la voz del sentido moral del término si, si lo que pasa lo que si te puedo decir que he tenido conciencia en un momento así cuando comencé a cantar yo diría con mi hermano con Ángel cuando nos metimos a cantar ya otro tipo de canción que no era la música folclórica que era la música latinoamericana cuando yo me puse a tocar un bombo y hacía un dúo espectacular con mi hermano y cantábamos unas canciones que eran requiertes difíciles y tremendas entonces de lo que si he tomado conciencia es que he sido capaz de cantar canciones que que era impensable que yo pensara siquiera que las podía cantar por ejemplo las canciones de Silvio y eso tiene que ver mucho con con una confianza en que esto lo puedo hacer que voy a tratar de hacerlo y que bueno cantar canciones que sean distintas de lo que yo conozco o sea es en esa época en los años 60 cuando cuando adquieres la confianza que es una buena manera de ponerlo también ¿no? adquieres la confianza la seguridad en ti misma como para abordar ese repertorio sin complejo sin frecuenza sí, sí, sí voy a usar una palabra fea pero no tengo otra que es la patudez de decir esto yo lo voy a cantar y lo puedo hacer y de repente he escuchado porque he tenido que reeditar algunos discos grabaciones de aquella época como te tuvo en Cuba en la Casa de las Américas donde yo me pongo a cantar el son cubano con la orquesta del ICAI que eran músicos pero extraordinarios fabulosos y yo haciendo recitales con ellos como si yo en realidad hubiera cantado siempre con ellos entonces ahí yo tengo que reconocer que que he podido digamos responder a las necesidades de este oficio que es ponerse a cantar estas cosas así muy complicadas las canciones de Silvio son lo más difíciles que hay y yo las cantaba sin ni un problema y además acompañada por él en la guitarra es muy interesante eso porque porque la música en particular cuando se trata de un intérprete lo digo por tiempo faceta de intérprete es también un trabajo de equipo y como en cualquier trabajo de equipo supongo que a todos les habrá pasado que uno trata de estar a la altura de los acompañantes digamos y en ese en ese dilema se juega bastante al resultado sí, sí ahí claro ahí tú tú tienes que tomar conciencia de un montón de cosas y tienes que hacerlo bien y la inseguridad y no es combustible no sirve para nada digamos no, no se puede no se puede o sea lo hace o no lo hace ahora cuando decide hacerlo la inseguridad existe igual igual pero la puedes la tienes que superar pero si no no ah, por supuesto sí, hay que superarla de todas maneras pero que existe el nervio eso existe y existirá siempre y hay que vivir con eso y existirá siempre si el otro día cantaste con Silvio Rodríguez no está en arena claro pero estuve nerviosa el día anterior si por ejemplo todavía sí, por supuesto porque imagínate hace rato que no cantaba en un concierto de él me invitó a mí me invitó a la tita a cantar no iba a cantar sus canciones tenía que cantar con el cuatro me pareció que tenía que volver al cuatro no iba a intervenir en su concierto para decirle oye Silvio que me acompañan los músicos de ninguna manera entonces decidí cantar un polo margariteño y el Silvio primero le había pedido que me acompañara porque hace muchos años él me acompañó en un disco entonces me manda un correo me dice Chávez me dice perdóname pero ahora yo cuando tengo que tocar una cosa nueva dice él tengo que ensayar mucho y ya estoy viejo me cuesta aprender entonces perdóname pero no no puedo tocar la guitarra contigo pero si quieres me dice me quedo al ladito tuyo con la guitarra entonces yo le contesto y le digo imagínate que si tú estás en el escenario estás con la guitarra y te quedas al lado mío la gente me va a matar porque me van a querer que toque la guitarra así que mejor ándate nomás siéntate por un ladito y descansa ¿qué fue lo que ocurrió? lo que ocurrió así yo me quedé con la tita y con un amigo de ella que acompañaron a este polo margariteño entonces bueno esas cosas se dan en ese en ese afán de cariño de confianza y y el otro día me encontré con una persona eh ante ayer creo en el edificio del Consejo de la Cultura de repente veo un señor que me mira así que yo me asusté íbamos de un piso a otro y se queda esperando con el dedo metido ahí y me dice la estoy esperando y había estado en el concierto eh normalmente uno no pregunta oye cómo salió cómo estuvo la cosa uno parte de la base por el cariño que había esa noche con nosotros de que digamos resultó entonces él estaba muy impactado y y ahí se vuelve a sentir esa esa respuesta y el y el hombre dice casi lloraba que que le encantó que le encantó que estaba feliz y y bueno esa esa digamos esos esos cariñitos esas muestras de de afecto yo siempre las he recibido con 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 mucho amor y las agradezco mucho porque son lo que alimenta este este asunto este fin quiero que volvamos más rato sobre sobre el tema de la de la llegar a Nueva Trova a Chile y eso que hay donde tú fuiste muy protagonista pero una cosa quiero un paso más atrás eh te acuerdas el momento como fue el momento en que o la época en que deciden con Ángel ya separarse salirse como de la égida de tu madre y empezar a cantar solos y convertirse en ese dúo que fue no solo fenomenal desde el punto de vista artístico sino que también comercialmente fue muy exitoso eso ocurrió en en Francia ocurrió en Europa nosotros fuimos invitados al festival de la juventud en esos años en la delegación chilena para que para que fuéramos a a Finlandia al festival como como grupo musical dentro de la delegación con la Gladys Marina en esa época éramos éramos muy cercanos a la juventud comunista y y nosotros aceptamos esa invitación pasamos a buscar a mi mamá que estaba viviendo en Buenos Aires y armamos este grupo los parras así que se puede que puede desaparecer pero que se puede armar hasta el día de hoy ocurre o se cobre pero se vuelve a armar una cosa y pasamos a buscar a la viola y nos fuimos en un barco los que nos invitaron los comunistas nos invitaron con pasaje de ida solamente era una invitación bien era bien curiosa bien bien trucha porque como no íbamos a volver de Finlandia nosotros que ropa que plata pero nosotros las cosas que uno hace cuando es joven y aguerrida como digo yo dijimos ángel vamos y vamos y empezamos a buscar la viola y vamos y ahí vemos ahí vemos que pasa y así fue entonces no fue bien en el festival nos premiaron con pasaje de vuelta mi madre en la RDA en ese país que ya no existe ahí nos dieron un pasaje de vuelta y nosotros dijimos con mi hermano vamos a ir a París por supuesto como no vamos a ir a París ¿tu mamá ya había estado en París? mi mamá había estado en París yo había estado en París claro entonces ahí se produjo un desajuste familiar nosotros partimos solos a París y estábamos con la Martita Orrego que era por Lola de mi hermano y la Frida y llegamos a París que era la ciudad más linda del mundo París pero nosotros andábamos con ropas de guaso y necesitábamos trabajar y tener plata para pagar hotel y nos encontramos con una familia chilena en una esquina del barrio latino y la inconsciencia total hacia ahora uno se pone a pensar eso pero ya de una más que inconsciencia como bueno no sé cómo definir pero nosotros tranquilos digamos tranquilos y esta familia con la que nos encontramos nos dicen que conocen un lugar que se llama la Candelaria y que hablan español y que ahí hay un músico entonces nosotros con mi hermano teníamos un bombo argentino mi hermano cantaba canciones argentinas yo rascaba un poquito la guitarra una que otra canción y armamos un pequeño repertorio porque nos dijeron también que el dueño probaba la gente que contrataba entonces fuimos con el bombo con unos vestidos floreados que nos habían sobrado del festival llegamos a donde Miguel el dueño era Miguel y Miguel ya cuando nos vio claro se dio cuenta que nosotros éramos raros ya no éramos vestidos normales entonces dijimos nosotros somos chilenos necesitamos cantar y Miguel es súper amoroso nos dice que nos va a probar algunos días entonces ese dúo surgió de un día para otro y por la necesidad por la necesidad y por la inconsciencia también entonces había el bombo y yo ni siquiera tocaba el cuatro todavía no había conocido el cuatro entonces yo tocaba el bombo el ancho tocaba la guitarra y cantamos y nos quedamos mucho tiempo en la candelaria nos fue bien nos fue bien sí ahí nació el dúo y volvieron a Chile y ahí conocimos mucha gente que después se hizo muy célebre ahí conocimos al Paco Ibañi ahí yo conocí el cuatro aprendí a tocar el cuatro ¿el cuatro lo conociste en París? en París sí, sí, sí nunca fui a los llanos a conocer el cuatro ahí y tocaba con un venezolano que me enseñaba rápidamente las costuras y yo me enamoré del cuatro ah pero enseñé del venezolano claro cuatro venezolanos yo creo que me enamoré más del cuatro pero algo dejó digamos el cuatro bueno ahí quedó un recuerdo fue el recuerdo en todo acá estupendo claro muy valioso pero no me sé que Chile además eso es la historia de los Parra digamos del dúo del dúo porque después cantaba yo solita el año es cantar solito cantábamos en ese lugar cantábamos en el otro trabajábamos como locos ¿y cuándo empezaste a componer? y después en Chile después a la vuelta nosotros llegamos a Santiago volvimos como dos años después pero nos encontramos con un lugar completamente adverso para nosotros porque esta música que nosotros hacíamos este dúo de una hermana que toca el bombo y el otro que canta como cantaba Ángel no era lo habitual de escuchar en Santiago entonces también por una necesidad y por una casualidad a mi hermano le ofrecen esa casa de Carmen 340 nosotros no teníamos trabajo quisimos meternos por ahí por el pollo dorado que había en esa época que eran restaurantes con música con el circuito de la música folclórica claro folclórica traficada también porque todo era traficado todo todo entonces por supuesto que fuimos no nos dieron ni la hora no fueron tan amables como Miguel como Miguel que no era París por eso claro entonces ahí se aparecía ahí mi hermano aglutinaba mucha gente en la peña porque él siempre fue una persona que atrajo mucho a las niñas a las señoras a las señoritas de todo tipo claro o sea la niña también nace por necesidad digamos es decir por una necesidad total y absoluta de ganarse el pan porque nosotros veníamos muy afiatados muy contentos de haber estado en Europa pero no teníamos ni uno y no teníamos trabajo ese es un lugar extraordinario yo conversaba con gente que iba que no era el artista digamos que eran habitués digamos del público que finalmente se terminaban siendo amigos de los músicos probablemente y el relato es como extraordinario porque empiezan a caer los nombres de la gente que estaba y claro están todos los libros de Juan Pablo González son todos parte de la historia de la música popular chilena claro yo creo que lo bueno lo bueno de esto aparte de perdón pero yo he estado absolutamente muy refiado todo por culpa de señor Rodríguez por culpa de ese Mojita que es un frigorífico yo creo que yo por lo menos cuando pienso hacia atrás lo que me gusta mucho es que ese proyecto La Peña Loparra era un proyecto que se hizo caminando digamos que se hizo con necesidad y que se hizo en un momento preciso donde indudablemente la gente cierta gente el proceso que empezaba a gestarse histórico en nuestro país todo se dio de una manera perfecta para que nosotros apareciéramos en este en este en esta nueva forma digamos de entregar una música de cantar en dúo encontrarnos con Rolando Larcón con con Víctor Jara que andábamos en una búsqueda todo en lo mismo sin saberlo entonces esa casa y ese lugar nos permitió a nosotros inventar esta Peña de los Parras con las características que tenía con el cancionero que la gente podía llegar a escuchar y fue un lugar muy atractivo tremendamente atractivo y muy acogedor porque esa Peña siempre estaba llena y era una Peña inhóspita Iván era un lugar feo era una casa vieja oscura que sirvió mucho la oscuridad para para ciertas personas que se querían encontrar ahí medio clandestinas románticamente como Pacayao pasaban miles de historias así entonces Allende fue algunas veces ¿no? Allende también iba claro Allende iba a la Peña ¿y fue siendo presidente después o no? fue también un par de veces pero eran nacidos llegaba con su grupo de amigos ahí y lo que me ha contado es que se quedaba conversando mucho con usted y con la gente él bueno esa Peña mucho puede que terminar el show digamos sí sí bueno yo no me quedé nunca conversando con él para que voy a empezar a mentir aquí pero pero él iba él iba y tenía mucho acercamiento con Ángel con Ángel con la familia Orrego de la Isla Negra qué sé yo iban muchos turistas muchos turistas yo cuando estaba en el exilio y recorría Francia haciendo giras me encontraba con franceses que habían estado en la Peña a los que yo les había dedicado los discos vinilos por ejemplo que ellos los habían guardado como objeto de culto y bueno yo creo que la Peña tuvo importancia en el sentido que ahí parte como este movimiento de otra música chilena de una música muy comprometida muy distinta muy original con buenos intérpretes buenos autores buenos compositores y en este lugar incómodo que era la Peña de los Parra que tenía unos pisos que lo hizo el tío Roberto con otro tío que eran todos se movían porque no sabían poner las cuatro patas derechitas unas mesas medio chuecas velas sobre unos candelabros era todo muy básico es bien básico pero es por otra parte el arquetipo de la Peña la Peña que yo conocí en los 80 era la imitación de eso y además era contaminante de la Peña de la Peña de la Peña si nos tra учimos bien desicór Gracias por ver el video.